Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. Se lanzó la Semana Gastronómica Maravilla Culinaria 2014. Sí, llegó el día, un año más. Realmente muy contentos porque estábamos un poquito preocupados con organizaciones, mucho trabajo, mucha responsabilidad y queríamos crecer un poquito más y realmente, bueno, yo creo que se va a lograr ese objetivo. Hemos contactado, bueno, personalidades como Narda Lépez, que va a cerrar la cena del día sábado con la premiación de los chefs que ganan el concurso. Toda esta semana, del 11 al 18, van a estar 23 restaurantes adheridos, mostrando sus menúes típicos, con su tablita misionera, con fusiones de productos de todas las variables, gourmet clásicas, comida fusión, comida de todo tipo. Realmente va a ser muy bueno, va a haber muchos cursos, cursos de mixología, de cata de aceites de oliva, va a haber cursos de, bueno, un fin de cursos. El domingo se va a hacer un curso para niños de repostería con productos de misiones. Van a estar exponiendo Hechos Misiones, que es una institución muy importante que tiene productores de la región. Muchos de los cursos se van a hacer en la asociación nuestra, y también en el salón de, en el Zoom, que va a ser el futuro salón de Liturén. El Centro Cultural y Salón de Liturén, un lugar muy lindo. Ahí también van a haber charlas y capacitaciones, donde se va a hacer también el domingo el tema de los niños. Y, bueno, la idea es sumar a la gente, al pueblo, al turista, en este evento, que es muy importante, ¿no? Y esta semana se va a extender del 11 al 18. Va a ser un menú de tres pasos de 150 pesos, en los 23 restaurantes, más una tableta misionera, que va a tener de alguna manera un menú muy clásico. Y, bueno, también sumar a la gente a volver a las raíces, a volver a mostrar que los misioneros tenemos platos riquísimos y productos fantásticos. Así que, bueno, y también que se acerquen al local que va a estar enfrente de la PET con productores, mostrando sus productos ahí, exponiéndolos y contando de dónde provienen, ¿no? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.